Ramón, bueno pues estamos en la punta, llegó finalmente, bueno pues esta calle muy esperada me imagino por ti y por tu familia. Está bien, tarde, pero pues ya la hicimos. ¿Cómo le hacían antes que no estuviera en la calle? No, pues ahí le arreglábamos cuando, como en las aguas que se descomponía, le echábamos piedra o gravita o cualquier cosita para no patinar, para subir bien. Se siente diferente, ¿no? El llegar a tu casa. Sí, pues como no, ya con la calle bien ya ni siquiera se siente tan solo para subir aquí para arriba. Gracias al señor presidente que nos echó la mano por ayudarnos aquí a finalizar la callecita aquí para arriba. Entramos aquí, sí, sí, sí nos sirve. ¿Y algún gobierno le había hecho caso a las solicitudes que hacía usted? En cuestión de calles o así, no. El caso me hizo de que no, no, se iban, se metían solicitudes, se metían solicitudes y no, no nos apoyaron. Gracias a Dios ahora aquí con el señor presidente actual, Salvador Camacho, sí, aquí está la primera obra que nos dijo y vienen nuevos proyectos que se van a hacer aquí. Es que muchas gracias a nombre de toda la comunidad, más que nada de todos los beneficiarios, todos somos beneficiarios porque somos de la comunidad, pero más que nada a cómo quedó la calle y ya como estaba anteriormente, que no se podía pasar, no era transitable, vaya. Y ahorita pues como quedó ya. Muchísimas gracias al señor presidente. ¿Cuánta gente sale beneficiada? Como de 100 personas a 150 porque todos en algún momento tenemos que pasar por aquí. Prácticamente toda la comunidad. ¿Cuánta gente participó aquí poniendo la mano de obra? Fuimos bastantes y ahora sí que hasta perdimos la cuenta. Pero satisfactorio ver ahora la calle. Ya, ya. Quiero decirles al público, de todos, de aquí, de las personas que nos están acompañando, pues que estoy muy agradecido y aquí con los compañeros estamos agradecidos por el presidente que nos hizo el favor de, pues de ver el problema que teníamos. Estoy muy satisfecho de que he llamado a todos los encargados del orden y jefes de calencia para pedirles y escucharlos, preguntarles cuáles son sus necesidades autoritarias para atenderlas. Vamos a tener toda la necesidad autoritaria de todas las comunidades. Por primera vez, en mucho tiempo, en años, se va a atender todo lo que la gente pide. Porque todo lo que nos están pidiendo, tenemos programado, hicimos un plan operativo anual y vamos a atender toda la necesidad de las comunidades autoritarias, incluyendo algunas conadas, que también, que también lo vamos a atender. Se una y dice dos y dice tres. Cortamos el listón a manera de inauguración de esta calle y aplaudimos con mucha fuerza esta calle San Miguel, Las Cuerdas.